El paso de un frente frío sobre el noreste del territorio nacional y ocasionó que las temperaturas bajaran un poco, pero nada. Día de hoy también un ambiente muy agradable, templado hacia sectores del noreste del territorio nacional, partes del centro, escasa nubosidad, partes del sur igual, también con ausencia de nubosidad. Y así se mantiene, no hay un cambio significativo o algún sistema relevante para este fin de semana. Hablemos de los detalles del Valle de México, en donde con un cielo soleado y un ambiente cálido esperamos alcanzar una máxima de 29. El domingo y el lunes mínimas de 12 y máximas alrededor de los 30 a los 31. Monterrey medio nublado y 27 grados el día de hoy. Domingo 32, lunes medio nublado, lluvia ocasional y viento, la mínima 19 y la máxima 29. El lunes durante la tarde y noche es cuando se espera esta presencia de lluvia ocasional. De todos modos se llega hasta los 29 grados. Y en Guadalajara 31, cielo totalmente soleado, esperando así que se mantengan las condiciones para domingo y lunes con valores entre 31 y 32. Hacia Poza Rica, Jalapa, Veracruz, temperaturas de 30 a 32 con cielo totalmente soleado, también descartando la lluvia hasta el momento. Ya le mencionaba un tiempo muy tranquilo en buena parte del país, no es la excepción en Toluca, 28 grados. Ahí se mantienen las mañanas frías para domingo y lunes con valores mínimos entre 3 y 4 grados y máximos de 27. Para Puebla, 27 grados soleado, también el domingo y el lunes entre 28 y 29. Ausencia de nubosidad, Acapulco 30, Huatulco 32. En el caso de Ixtapa y Manzanillo, con temperaturas entre los 27, 29 grados, con condiciones de cielo soleado a Patsingán, por otra parte. Hasta los 38, ausencia de nubosidad en Pachuca, 27 el día de hoy, con cielo totalmente soleado. Y en el caso de León, 31 y se mantiene cálido también para los próximos días. Con valores máximos de 30 a 31 grados, con condiciones de cielo totalmente soleado, Linares, llegamos a los 28, igual que Nuevo Laredo. Así en gran parte del noreste del país, en el caso de San Fernando, de Ciudad Victoria, escasa nubosidad. Tampico, 28 grados, Ciudad Victoria hasta 32. Por ahí en la zona de la laguna, 34 grados, cielo totalmente soleado. Domingo y lunes también alrededor de los 30 a los 34. Durango, 30 el día de hoy, parcialmente soleado. Ciudad Acuña, Piedras Negras, esperamos cielo mayormente nublado, con máximas de 22 a 24. Mientras que en Monclova aumenta un poquito más, llegando hasta los 34 el día de hoy. Ciudad Juárez, 22, cielo parcialmente soleado. Chihuahua, 27, medio nublado hacia el noroeste del país, con ausencia de nubosidad. Temperaturas hacia La Paz y Los Cabos, entre los 27 y los 28 grados. En el caso de Guaymas, 26, Nogales, si acaso llegamos a los 20. Y bueno, en el caso de Tijuana, 19 grados, parcialmente soleado. Mientras que en Hermosillo, vamos a llegar a los 25. Esta es la información del pronóstico del tiempo. Hay más aquí en Milenio Televisión, así es que quédese con nosotros. Yo regreso aproximadamente en una hora.